bueno mi gente estamos hoy otra vez aquí en guayabal llevamos ya par de días dándole duro guayabal en sentido de grabando vamos a ver cómo nos va tempranito son como las siete y media y vamos a darle a ver cuántos pititos caen hoy está nico por ahí allá al frente está daniel así que vamos a darle a los vistos y y y y y y y y y i i i i i i i i jajaja mira lo que te saque con el spinner una lobina y 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 Otra lobina, otra lobina, otra lobina, otra lobina, otra, lobinaza. Otra lobina, otra lobina, otra lobina, otra lobina. para abajo el sábado siempre toma el pinto y toma el pinto y toma el pinto y toma el pinto y siempre con el sapo bueno ven niñi si se va a pasar ya está hacia arriba el saludo ya está terminando a la calle la calle la calle come a la calle a la calle a la calle tenemos la calle es un a la calle es es sabido vamos al primero, esta bonito primero el torillito, esta bonito ven 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 cansate, cansate cansate chiquitín, cansate pelea, pelea, te lo tienes que pelear ahora brinca, muy bien aquí estamos bonito pinto, chiquitín, chiquitín agresivo ahí está esto julepito esto no estás tan grande brother no estás tan guau es tan grande es tan bonita está bonita tiene como 17 pulgaditas esto nene, que esto un cabolito dos libritas casi tres no 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 esto esto es una bestia esto es una bestia esto es una bestia esto es una bestia me va a partir el hilo me va a partir el hilo porque no, no, no porque me enredaste aquí ahora esto es una bestia esto es una bestia esto es una bestia me va a partir la caña con carmela con carmela que esto es una bestia esto es una bestia estoy grabando esto es una bestia quieto quieto, quieto, quieto quieto, quieto, quieto me he enredado quieto, quieto, quieto ven, 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 ven ven, 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 ven ahí está en el que pintito el leo au miren para aquí este tiene como 20 pulgaditos por ahí está bonito tiene como tres libritas nada, este tiene más tiene como cuatro bueno mi gente ven en este bebé aquí tiene como cinco libritas está grande bueno mi gente ya estoy sin batería eso fue lo único mucho que pude grabar cayeron para el lepinto la pica no estuvo tan mala ya son como las 12 así que nada mi gente espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like compartir y comentarle este video escucha ahí un charpazo están brincando los peces pero pues ya no hay batería así que nos vemos en la próxima y y y y y y y y y